Dos hijos del referente con 42 y 39 de circunferencia escrotal. Una torada muy importante, como nos gustaría estar ahí en la pista, en la cabaña, con todos los amigos, los productores, compartiendo, pero bueno, nos tenemos que adaptar a los sistemas. Señores, vamos a arrancar con el primer lote, corral número 1, pintura número 1, pintura número 2, dos hijos del referente, 30 de su peso al nacimiento, dos pedigris excepcionales y ya están sonando los teléfonos. ¿Qué dicen que vale la primera lección? Ahí los tienen, llevan uno, llevan los dos toros, una torada impresionante. Dicen que vale. ¿Cuánto le quieren poner la primera lección? 400, 380, 350, 350, para arrancar la primera lección y arrancamos con los pedigris. Tenemos ahí el corral número 1, los dos hijos del referente, los pedigris estamos vendiendo. ¿Qué dicen que vale? ¿Cuánto le quieren poner? Gracias, Sebastián Recia, bienvenido, buen día para vos. Vamos con los pedigris, ¿de cuánto? 3.50, 3.20, 300.000 pesos para arrancar la primera lección de un pedigris. ¿Para quién? Hay 300, 300, 2.80 para arrancar, 2.80 para arrancar, hay una muy buena lección, hay una muy buena lección con 30 de su peso al nacimiento. ¿Cuánto le quieren poner? Vamos rápido. 2.80 pesos tengo por Pablo Cienzo y en 2.80 pesos va la primera lección de un pedigris. 2.80.000, 2.80.000, 2.80.000, vean bien las condiciones, ya se los dije las condiciones que ofrece la cabaña, ¿eh? 2.80.000 pesos, 2.80.000, 2.80, va la primera lección de un pedigris, estamos vendiendo 2.80 y va, 2.80.000, 2.90 ahora, muchas gracias Ricardo, 2.90.000, 2.90.000 lo que tiene que varer arriba disparando de 350.000 pesos, 2.90 no es, 2.90, vamos con la primera lección de un pedigris, 2.90 y va, 2.90 a la una, 2.90 a las dos y en 2.90.000 pesos va la primera lección, ¿eh? Arriba de 300.000 pesos para dos toros destacados, hijos del referente, 2.90, 90 a la una, 310.000 ahora, Pablo, muchas gracias, 310.000 otra oferta por cienso, Pablo, muchas gracias, 310.000 y voy, 310.000, 310.000 y va, el toro número uno, el toro número dos en la pantalla como lo están viendo, 310.000 a la una, 310.000 a las dos, Ricardo, lo estoy esperando, acá tenemos los teléfonos también que están apareciendo, 310.000 pesos y vendido va, 310.000, 310.000, 310.000, 310.000 a la una, 310.000 a las dos y en 310 pesos voy a bajar el martillo, primera lección, 320, gracias, Ricardo, ahora, 320.000, 320.000, 320.000, 320.000, ahí los tienen, 39 y 42 de circunferencia escrotal, puede llevar uno, puede llevar los dos toros, 320.000, 320 a la una, 320 a las dos, Pablo, lo estoy esperando y una muy buena lección ahí, 320, 20, 320 en la pantalla a la una, a las dos y en 320.000 va el primer pedigree, 321, 322 y en 300, 340, ahora muchas gracias por el señor Pablo Ciencio, 340, 340, 40, lo están por demás de probados los toros, los conocen bien, 340.000 y va, 340, tengo, 340, lo espero, Ricardo, te espero a vos, Seba, también, 340.000 pesos a la una, 340 la elección a las dos y en 340.000 pesos voy a bajar el martillo, Ricardo, lo espero, con 350, lo espero, Ricardo, 10.000 si quiere ponerle, lo espero con 350, Pablo, Ricardo, perdón, 340, Pablo a la una, 340 a las dos y en 340.000 pesos bajé, señor Pablo Ciencio, 340.000 pesos, toro número uno, el RP 737, me queda el 663 también por referente, con 42 de circunferencia escrotal y 760 kilos, otro torazo también de dos años, ahí lo tiene, ahí está el número dos, me queda el que está en la pantalla, un torazo realmente, otro pedigree, ¿de cuánto? 260, gracias, ¿quién entró primero? ¿Entró primero Ricardo? Sí, es la más alta, 260.000 pesos, gracias, Ricardo, tengo y voy, 260, 60, 60, 260, torazo el número dos, lo están viendo, de buen cuarto, de buena costilla, 260.000, 260, tengo en la pantalla y le cabe plata ese pedigree, 260, 60 a la una, 260 y espero oferta, 270, gracias, señor Ibarreta, 270.000, 70.000 pesos, 270 tengo, ¿eh? Tengo 270.000, pedigree estamos vendiendo con muy buenas condiciones, 280 ahora para Ricardo, 280.000, 280, 280, 280.000 pesos tengo en la pantalla, voy vendiendo, el toro número dos, 280, toro número dos, del corral uno, 280, un hijo de referente, 280, Ricardo a la una, 2.80 a las dos, don Luis, lo espero, señor Ibarreta, lo espero, señor Ibarreta, 2.90, le vale, le cabe plata ese toro, 280.000 pesos y en 2.80, 2.90, gracias, Luis, 2.90, 2.90.000 pesos, estoy por don Luis Ibarreta y vendido va, 2.90, lo que vale arriba de 300.000, vamos, Ricardo, 200, 300, gracias, Ricardo, en 300.000, 300.000 pesos, 300.000, oferta aceptada en la pantalla, 300.000 y va, 300.000 a la una, 300.000 a las dos, ¿qué me dice Luis? Lo estamos esperando para 3.10, 300.000 en la pantalla a la una, 300.000 a las dos y en 300.000 pesos vendo el pedigree, 300.000 pesos, 3.10, señor Ibarreta, muchas gracias, 310.000 y va, 310, 310 voy vendiendo, suena el teléfono, lo tenemos a Oscar acá, Mariano, Juancito Cifre, Noelia, Yamila, 310.000 pesos a la una, 310 a las dos y en 310.000 pesos voy por don Luis Ibarreta, Ricardo, no lo espero, 310.000 pesos y se va, mi reducto, cabaña mi reducto, Luis Ibarreta, muchas gracias, vendí el toro número 2, bajo peso al nacer, 37.40 de circunferencia escrotal, ahí los tienen, pintura número 3, pintura número 4, pedigree, estamos vendiendo dos torazos realmente, dos torazos muy mirados, muy vistos, esos dos toros muy profundos, que dicen que valen, cuánto le quieren poner, vamos rápido, que dicen que valen, toro de 350, 330, 350, 330 para arrancarlo, 350, 330 para arrancarlo, 300.000 pesos disparando, dos torazos realmente muy importantes en la pantalla, 300.000 pesos quien dijo para arrancarlo, hay 300 para venderlo, hay 300, miren el cuarto que tienen esos toros, realmente con el quilaje que tienen, cómo se vuelven y lo que producen. Vamos rápido, hay 300 para arrancarlo, corta, se va, se va, preciso más plata, preciso más plata, ya hay 240 por Ricardo y es un toro de 300.000 pesos, disparando, disparando, hay 300.000 pesos para vender, hay condiciones muy, 250, señor, 250, quien entró primero, María, Caporali, Marcelo, entró primero o Caporali, Caporali, Nilda, Caporali entró primero, 250.000, lo que vale arriba de 350, 260, quien entró primero, Mauro, 260, Pedro Chaveta entró más tarde, están entrando las ofertas, tenemos que ir despacio, el sistema nos obliga, 260, tengo por Mauro, 270, Juan Pedro, muchas gracias, vale arriba de 300, hay alguno que le va a tener que poner 300 derecho, Pedro Chaveta, 280, María, 380, ¿quién entró primero? ¿Quién entró primero? Hay que ponerle 300, muchachos, alguno que le ponga 300 porque están entrando las ofertas de 280, una atrás de la... ¿Quién? 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 Pedro Chaveta, 290, ahora Ricardo, 300, aceptame a Juan Pedro Pereda, 300.000, 300.000, 300.000 pesos, 300.000, María, estoy en 300, eh, toro, la elección, o los dos toros del Corral 2, 300.000, 310, Pedro Chaveta, ahora Mariano, 310.000, 310.000, 320, ahora por Bruno, muchas gracias, 320, abrí, abrí razonable para los dos toros destacados, muy buena elección, 320, 20, 320.000, 320, 320, 320.000, 320, estoy con la gente de Eduardo Castex en la oficina, Bruno con una orden de compra, Pedro Chaveta, 330, 330.000, 330.000, gracias, 330 tengo, 330 va la elección, pintura 3, pintura 4, Pedigre estamos vendiendo, 330 a la 1, Argentina, Bruno te estoy esperando, 340, ahora gracias, Brunito, 340.000, ya saben que la gente de la firma, Pelufo, entró un poquito más tarde, estoy con Bruno en 330, ahora 330, 340, estoy con Bruno, perdón, 340, Pelufo, entró tarde, 340.000, 340.000, estoy en 340, 350, por don 360.000, 360.000, ¿de a 5? Ah, 360, 360, y vale más plata, me dice el cabañero, lo recomienda, lo conoce al toro, 360, Pelufo a la 1, 360, Esquiabeta, le cabe plata, usted realmente sabe lo que es la cabaña y lo que produce, 370, don Pedro Esquiabeta, muchas gracias, 370, y debe valer arriba de 500, me dice el cabañero, 370, 370.000 pesos, don Pedro Esquiabeta, estoy por usted, 370, y alguno que le ponga los 400 redondos para vender ese toro, la primera elección que lo debe valer seguramente, 370 a la 1, 370 a las 2, y espero 10.000 pesos más, 370, 380, Pelufo, muchas gracias, 380.000, por el Morgan, por el elegido, ahí los tienen con 37 y 40, 380.000 pesos vendido va el toro, y en 380, señor Pelufo a la 1, 380, señor Pelufo a las 2, y en 380, ¿valdrá 400, Brunito? ¿valdrá 400 o 390? 390, don Pedro Esquiabeta, 390, 390, 390, Pedigree estamos vendiendo, 390, ven, 390 y vendió va, Bruno te espero, Bruno te espero, 390 a la 1, 3 no, 400, señor Pelufo, muchas gracias, 400.000, 400.000 pesos, 400.000, tengo 400 y pido 410, tengo 400 y pido 410.000 pesos que conocen, una muy buena lección, revisado y mirado el toro, 400.000 pesos, 1 a 2, y en 400.000 pesos voy a vender, don Pedro no lo espero, 400.000 pesos vendí, bajo el martillo y se va.